¡Ah! ¡Ay, cartero! ¡Ay, cartero! ¡Ay, cartero! ¡Ay, cartero! ¡Ay, Dios mío! Menos mal que me puse el celular caro en Las Teresas, si no, también me lo robaba, Dios mío. Bueno, se ha llevado mi cosmético nomás, no tengo plata, tendré faltar si di vuelta, nada más. Bueno, una pregunta para el candidato a la presidencia, Alejandro Toledo. ¿Qué va a hacer por la seguridad ciudadana? Mil gracias. A ver. Este es un tema de fondo. Las madres pueden ir a trabajar con la seguridad de que no le va a pasar nada a sus hijos. Hoy te roban, te golpean por un celular. Es increíble. Por sacarte la plata del dinero, te asaltan en tu casa. Primero yo creo que necesitamos modernizar la policía, pagarle bien. El aumento de siempre. Aumentarle los sueldos, modernizar la policía y exigirle. Y la policía que infringe tiene que tener un castigo severo. Dos. El policía a veces agarra a un delincuente en la calle, lo lleva al Ministerio Público y a los dos días lo suelta. Ya a las dos horas también. Increíble, entonces ya no tiene autoridad el policía. O si no, va al Poder Judicial y lo suelta. Las coimas tienen que acabar. Necesitamos tener el coraje de enfrentar la inseguridad ciudadana, porque eso hace daño no solo a nosotros, pero también a los turistas que vienen, que tienen una mala experiencia y se van y le cuentan al resto del mundo lo que le pasó en el Perú. Sí, es fatal. Entonces, creo que la policía, combinado con la Administración de Justicia, el Ministerio Público, el Poder Judicial, y tener medidas severas, 85% de los delitos lo cometen los reincidentes. Sí, es un círculo vicioso, pues. Es decir, ya fue. Oiga, hay que tener penas efectivas para aquellos que cometen esos tipos para mandar una señal. Hay que mandar una señal. No es el daño solamente que le hacen a la persona que le atañe el asalto, sino el daño que le hacen al país, porque con todas las riquezas que tenemos podríamos vivir casi en su totalidad del turismo, ¿no? Con todo lo que el Perú tiene, pero gente que le pasa eso y que además va a su país y se regresa con esta mala experiencia, hay el 100% de probabilidades que no vuelva y que además convence. ¿Qué es otra persona de que no vengan también? El turismo genera mucho trabajo, cuesta mucho traerlo, pero lo puedes destruir si tiene una mala experiencia porque alguien le roba en la calle. Saliendo del aeropuerto, ¿no? Saliendo del aeropuerto. Traumático. Seguridad ciudadana es un tema prioritario de mi gobierno. Ok, muchísimas gracias. Una pregunta suelta. Usted cocina, tiene buena sazón, porque tras el corte vamos a cocinar con Alejandro Toledo, un rico cevichito. Nos ha prometido un ceviche. Y ya está todo listo. Así que el saco y la corbata nos vamos relajando. Y por supuesto, la opinión que hasta ahora no ha dado en ningún medio sobre el resultado de las últimas encuestas aquí en Amor, Amor. Publicidad y volvemos enseguida. A cocinar. Continuamos en Amor, Amor y ahora vamos a ver la sazón del expresidente Alejandro Toledo. Con Sonia, su amiga que ha venido a darle unos tips, pero antes se quitó la corbata, se puso cómoda una corbata de la línea de nazca que tenía Alejandro, muy simpática, soy observadora, pero se puso cómodo. Ahora, Sonia, lo conoces 40 años, ya sabes más o menos cuál es su estilo, pero unos tips para Alejandro. Mira, yo lo conozco a él más de 40 años porque él bajaba a la playa, ¿no? A comer sus sanks que le hacía mi madre de hueveras. Qué ricas, que son las hueveras, me encanta. Y de pejerrella rebozado, pan con pejerrella rebozado. No me vas a acordar. Se nos abre el apetito. A sol. A sol nada más. Qué suerte, ¿no? O sea que es casi toda una vida que se con razón pidió a alguien. Tenía una carretilla bonita ahí, salía del pescado, ese señor era el pescador. Su esposo, claro. Esto queda todo en familia. Venga para acá, no sea tímido, a ver qué negras le tienen como la de Alejandro. Eres el que hace el buchame de atún. Es una cosidad que a ti te encanta. Sonia, ¿alguna anécdota con el padre de don Alejandro? Claro, a tu papá le gustaba la chita entera. La chita, qué rica que es también la chita. Y nada que venía, ya teníamos la chita preparada. Y la huevera, bueno, empecemos a cocinar porque estamos con apetito. Don Alejandro, ¿cómo es? Vamos a hacer lo que podemos, yo sé que aquí mi gordita me va a ayudar. Primero la sal, entonces. Echamos un poquito de sal. No, ya mucho. Ya mucho, después te va a agarrar ahí. No te preocupes, no te preocupes. Todo el ajo, todo el ajo. ¿A quién se lo quiere mandar que le está poniendo tanta sal? Piénsala. El poquito de gas. Todo el ajo, todo el ajo. Todo el ajo, no va a besar a nadie o de repente Elian por ahí la está esperando. Pero me importa, ya usted. ¿Qué tal estas dos tiene Elian? Está muy lago, está muy lago. ¿Quién cocina mejor de los dos? Ah, Elian quema el agua. Ah, entonces Elian, usted pida delivery. Mejore delivery pues Alejandro. Si queme el agua ya. No, pero ella tiene otras virtudes. Mucho. Ahora, este ají es para Maru. ¿Cómo cuál es? Perdón, ¿cómo cuál es ahora que está metiendo Rocoto? A ver si... Otras virtudes, pues Peluchín. Sí, no, ella estudia el Perú. Ah. Porque ahora todos los candidatos... No, 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 lo que pasa es que voy a echar todo esto porque este ají se lo voy a dar a Baruch Hibschel. Ah, bien sazonado porque al jefe le gusta bien sazonado. Perfecto. Le está poniendo todo el pomo. Atención, don Baruch. Ahora las hierbas. Ahí le mandamos. Las finas hierbas. Ahora, mira. Harto limón, Sonia. Sí, sí. Eso está riquísimo. Oiga. Qué rico lenguado. Oiga, de repente cambio de profesión, ¿no? Pero, fabuloso cocinar, ¿no? A ver, menos mal que tengo aquí el coraje que me da Sonia. Qué rápido se cocina mejor. Su marido es el que pesca. Ya déjense de vaina ustedes. ¿Por qué, ah? ¿Cuándo van a romper la incógnita? Hay que oficializar. ¿Quién es el difícil aquí? Tú, güey. Peluchín, se hace difícil. Mira, mi amor. Bueno, yo puedo entender. Yo soy feo, pero no fácil también. Ah, mire usted. Tiene su técnica. Bueno, échale a la cebollita. Un poquito. Gracias por equilibrarme. Un poquito de cebolla. Esto es aquí, ¿ah? A ver. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Está bueno, ¿ah? Fuera de bromas, fuera de vainas. Esta noche se rompe el mito. A ver. Esta noche se rompe el mito. Queríamos saber sus impresiones sobre la última encuesta. Porque a pesar de que usted continúa liderándola y en el primer lugar ha bajado. No ves, ya se puso difícil. Hay que preguntarle porque la gente quiere saber, pues, don Alejandro. ¿Qué es lo que tiene que haber pasado? Yo creo que los números se están recomponiendo. Ya. Todavía queda 20 días. Y el partido es de 90 minutos. Afortunadamente todavía estamos adelante. Pero lo digo con humildad todavía. Yo le meto a fondo todos los días. ¿Algunas estrategias para repuntar? Sí. Sí, vamos a... Yo ya no me vuelvo a meter con nadie, con los ataques que... No voy a responder a nadie los ataques. Mejor, mejor. Ya. Escúchame la cosa. Yo quiero terminar esto de amor, amor. Quiero sacarme el clavo. Bueno, si ustedes no se sienten incómodos, yo les pediría que por el público que lo sigue y tienen un gran rey, ¿qué les parece un besito dentro de los dos? Con cebollita y todo. Ay, pero hemos comido cebolla con ajo, don Alejandro. Amor, amor. Bájeme las luces, por favor, para sentirme cómoda. Cringa. Amor, amor. En frente del presidente. Es un pedido presidencial. Ay, ay, ay. Está de pie, don Alejandro. Yo también quiero ser... Yo no se vive. Yo también quiero tener un programa así, amor. Tiempo, que no me hagas un besito, porque te has estado portando bien o mal. Perdón, don Alejandro.